Yo entro al lugar más alto a través del Cordero de Dios y vengo tan solo adorarte, yo entro a honrar al Dios hoy. Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Pues tu nombre es santo, santo Dios. Pues tu nombre es santo, santo Dios. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo adorarte, yo entro a honrar al Dios hoy. Dios te adoro a ti. Dios te adoro a ti, Dios te adoro a ti. Te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo Dios. No es tu nombre es santo, santo Dios. Pues 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 tu nombre es santo, santo Dios. santo Dios. santo Dios. santo Dios. santo Dios. Música Kadosh, Kadosh, Kadosh Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai Elohim Sevaot Adonai Elohim Sevaot Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Señor Nuestro Dios de poder Señor Nuestro Dios de poder ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? De que ir? Kadosh, Kadosh, Kadosh Cádiz, Cádiz, Cádiz Adonai, Elohim, Sérvao 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 ¿Quién fue y tienes y tienes de venir? 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 ¿Quién fue y tienes? ¡Santo, santo, santo!